Respalda el Fonacod a los desempleados. El seguro va de cajón, o sea, el seguro es obligatorio. ¿Por qué? Porque queremos garantizar la calidad de vida del trabajador, en primer lugar. Si el trabajador se llega a quedar sin empleo, que se preocupe por buscar un nuevo empleo y no estar pensando cómo va a pagar la deuda. Y por otra parte, primero que nada, es pensando en el trabajador. Y por otro lado, pues de esta forma, pues garantizamos que las finanzas del Instituto Fonacod sigan bien. Para esto se cuenta con dos programas para que las personas liquiden sus créditos. En caso de que el trabajador tenga una incapacidad total o permanente de más del 75%, la deuda queda cancelada. El beneficio también que el trabajador, en caso de que se quede sin trabajo, desempleado, el trabajador acude con nosotros y se activa en ese momento el seguro. El seguro le da el beneficio que, de las mensualidades que le resten al trabajador, el seguro cubre las siguientes seis mensualidades hasta que el trabajador, en un momento dado, consiga un empleo. Del total de afiliados, el 5% puede acceder a este apoyo. Nuestra cartera vencida, afortunadamente, está arriba del 95%. Estamos hablando, es un 5% de las personas que se han quedado sin trabajo. Además, el Fonacod dio a conocer cuáles son los requisitos para quienes deseen tramitar este apoyo. Para hacer el trámite es la baja del trabajador. Puede ser un oficio por parte de la empresa y su credencial elector nada más. Con esos trámites, el trabajador puede iniciar la activación del seguro. Para el trámite de los planes de salida que tenemos, si después de ese periodo que le cubre el asegurador, el trabajador sigue sin empleo, pues ya se aplican los planes de salida. De esta forma se cuida la economía de las personas sin empleo y se garantiza la estabilidad de las finanzas de esta institución.